Cambie mi vida, mi tiempo y mi forma de pensar por vos. Hoy doy mi alma, mis energías por enseñarte y sacarte adelante. Le pido a Dios que me permita vivir muchos años para acompañarte en lo dulce y lo amargo. No puedo vivir tu vida, pero sí espero que la compartas conmigo. Darte grandes alas para que volés más alto que yo. Espero que seas mucho más y mejor. Hoy me senté a escribir. Me enseñó una nueva canción, tus ojitos de un angelito pequeño. Se fue haciendo mía esta religión. Cosas que de mí no salen. La primera vez que me llamaste padre. Voy a confesarte ahora, hija mía. Contigo aprendí que un hombre debe de tener familia. Quince años cumple esta hora, y es de alegría que mis ojos lloran. Mi pequeño ángel que ahora fascina, para mí siempre serás mi pequeña niña. Hija, donde tú te vayas, tal vez no haya lugar para tu padre. Más tenga certeza que siempre voy a estar cerca de usted, a donde quiera que vaya. No es que quiera vigilar, no es que quiera ser tu dueño. Eso es solo el cuidado de un padre, hija. Y cuando usted lloró, Dios me enseñó una nueva canción. Tus ojitos de un angelito pequeño. Se fue haciendo mía esta religión. Cosas que de mí no salen. La primera vez que me llamaste padre. Voy a confesarte ahora, hija mía. Contigo aprendí que un hombre debe de tener familia. Quince años cumple esta hora, y es de alegría que mis ojos lloran. Mi pequeño ángel que ahora fascina, para mí siempre serás mi pequeña niña. Hija, donde tú te vayas, tal vez no haya lugar para tu padre. Más tenga certeza que siempre voy a estar cerca de usted, a donde quiera que vaya. No es que quiera vigilar, no es que quiera ser tu dueño. Eso es solo el cuidado de un padre. Hija, yo te amo. Muchísimas gracias.